saludo mi gente de activo mío si venimos con un nuevo formato nuevo formato creado por mi hermano dj scott dj scott y traído aquí a puerto plata por activo music mi gente ya lo sabe nuevo formato nuevo formato ahora vamos ahora vamos con un exponente de aquí poquín bulla poquín bulla en la casa metiéndolo dulzín vamos allá vamos allá con poquín bulla que no me toman y todo el duro dale para allá nunca tenga siempre blones ya se me fundieron los pulmones llegó el que a la kitiponia cuando mamá pene sé que están morando en contra para que yo no suene podía hacer lo que tú quieras ya y tú a mí no me mantienes sigue hablando mierda de lejos hasta que te frene y te lazo en la cara y te suelte lo que tú tienes tú no sabes para lo que yo doy ni siquiera conoceme que a mí me da lo mismo la plata y vacíate el pene soplamos que no sea tan alicate no teme a lo que conmigo no la mate cuando está en la tabla también tengo la base si usted no fumo huele entonces compro un vape que aquí no se coge el guayo tu mujer le diles a que callo quítate eso si no es oro para que no te caiga un rayo es tu base si yo no me callo si la hierba que me fumo me la das del mismo daño no todo no todo tuve yo tan claro me conmigo yo por lo que en mi casa yo creo que no te vayas yo soy un ccoo patata que se nos coge d disrupt Tú te vas a morir donde te agaste Te vamos a frenar con un silencio Demasiado es loco lo que traje Y aquí no te damos piso Porque estamos en el pitaje Haciendo mis planos pa' ver si vuelo el peaje Porque el compa a mí me dice que me paga y no relaje Ahora soy la para, doy para y no hay parao Baja el modo Jason, tú sabes, siempre he encarado Y a tocas pa'o Y nunca se me ha trancado Blanca pa' tu cago, mano, me queda tirado Soy una movie, no tienen que ver para Netflix Cuídate en la boca pa' que lo que te dan un beso Yo soy la movie, no tienen que ver para Netflix Cuídate en la boca pa' que lo que te dan un hombrecito Le diga a Belize que la que hay milito Pero yo sí sigo cuento manito con la culi No hay pipo Oye, duro, se escucha el tipo ¿Cómo que se llama el tema? Se acabó la pista ya, se acabó la pista Ay, Dios mío Muy duro, muy duro Fucking bulla Via FaceTime, via FaceTime estamos aquí Fucking bulla Metiéndole duro, duro Vamos a romper, vamos a romper Dale ahí, ¿con qué me viene ahora? ¿Con qué me viene ahora? Fucking bulla en la casa Rompiendo todo, rompiendo todo Vamos allá No traten de llegarme Que siempre la tengo encima Que esta coge más de 30 huevos Y yo soy de gallina Cocoteco Todavía no me he buscado ni por refresco Pero voy a poner una fábrica de zonas Y me meto Con el papa, por sonido y por refresco Yo lo que quiero este año Tiro un pecho de concreto Porque lo que quiero es cuarto Para servir mi casa y la diareli Te le prometí con piscis y terraza Y tú quieres saber qué pasa Que el perro ya no quiere hueso Ahora lo que quiere es masa Las ratas representan este de mi plaza Y un cherao lo santiaguero Que se me hizo en esta casa Yo estaba chonchao Porque me di en una jara Tú te vayas bien de niño Cuando me di a cara a cara Aquí sí de verdad Que aquí no hay vara Tírate pa' que tú veas Si es tu elito que dispara Situción de un loquito Pero con su mente clara Toma el talento que usted Aunque su vida se avanzara Situción de un loquito Pero con su mente clara Toma el talento que usted Aunque su vida se avanzara Vamos allá, vamos allá Muy duro, muy duro Toma el talento que usted Aunque su vida se avanzara Yeah Que lo que, que lo que Fokin' Buya en la casa Muy duro, muy duro, muy duro Sofocado, sofocado Vamos allá, vamos allá Fokin' Buya Fokin' Buya en la casa Duro, 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 duro Vamos allá, vamos allá ¿Qué me tiene? Fokin' Buya en la casa Señores, muy duro, muy duro El chamaquito Muy duro, muy duro Aplicándola como Tyson Está él ahí Muy duro, muy duro Vía FaceTime Ya ustedes saben Ya Duro, duro, duro Marito, marito duro Vamos a seguir Vamos a seguir Con Fokin' Buya Fokin' Buya Rompiendo ese beat Que está durísimo Está durísimo Vamos allá Vamos allá Vamos a seguir dando Con todo Entonces Suelta todo Que yo tengo a los chavales Que yo tengo a los chavales Loco con mis códigos virales Sin ser nino No me juche coño Que el play no nos sale Porque lo que tú quieres Que yo jale Tú no vas a querer ver El diablo en candela Tu al tanto y vale Pa' llegarle A lo que uno puede llegarle El tiempo que perdiste Va a tener que relistarle Aquí no vale suerte De que te sacaste un fale Aquí me ganas por eso En el casco me entiende Vale Con mi logro tan celoso Hoy me vivo como un saposo Y me llévalo vicioso Dale Mueva los días Y buen aqueroso Que hace coro por nosotros O te sere muy costoso Demasiado espeso Aquí bajamos bloco ruga Mi cadera está frita Pero la tuya Bando en tu gas Me puse los tenis La media con la bermuda Y sin camisa Vamos a esos videos Pa' que la vaina suba Que la vaina deba Y ya yo estoy demostrando Ya no se la vante bien Ahora se la están tragando Dime que tú me vas a Dime que yo no estoy sonando Cheque mucho Que suena por mila Y no se están buscando Habladores El integral no tiene Vivariando Usted la pide colores Y su mundo siga pintando Muy duro Ay coño Duro duro Fucking bulla En la casa Quillado Estás quillado Duro duro Fucking bulla Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ya ustedes saben Se despide Yo era Ortega Yo era Ortega Se despide con esta Fucking bulla En la casa Rompiendo todo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y yo era Ortega Y yo era Ativo Music En la casa En la saca Con la luz De lo que Kiko Pupo Kimbuya Se iba apoyando el proyecto Y se iba a la página Allá abajo Ray, 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 Ray Artadem Usted En la casa po Tips El Outro ¡Gracias!